Bienvenidos a este video del curso de Programación Competitiva del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. El tema que voy a explicar hoy va a ser strings. La concatenación de cadenas es casi algo muy común en la lectura de datos o creación de algoritmos específicos. Java provee dos maneras de manejar cadenas de texto, que son string y string builder o string buffer. El string. Los strings es lo que más comúnmente se usa y son más fáciles de manejar. Para hacer concatenaciones se usa el símbolo más. Por ejemplo, si yo tengo un string A y tengo un string B y quiero concatenarlos, yo lo que hago es crear un string C que va a ser igual a la unión de A más B. Bien, entonces, el operador de suma de por sí está sobrecargado y esto es la peor forma en cuanto a rendimiento y tiempo de ejecución. ¿Por qué digo eso? Porque yo al hacer la concatenación de una cadena, yo esto, o sea, pareciera como si se estuviera modificando esa cadena, pero no está pasando eso, lo que pasa realmente es que se está creando una nueva cadena y yo cuando estoy haciendo reiteradas veces concatenaciones, yo lo que estoy haciendo es crear múltiples objetos y el programa lo que hace es limpiar todos esos objetos y esto hace más lento el tiempo de ejecución del algoritmo con esas concatenaciones. Para inicializar un string, yo lo que hago es escribir string, el nombre de la cadena, igual y lo que quiero que contenga la cadena. Puede ser que el string contenga entre comillas dobles la cadena que quiero poner o quisiera hacerlo como resultado de una concatenación de cadenas o pasarlo como una variable a otra variable. El string builder es, por decirlo así, lo más recomendado para hacer manejo de cadenas, es mucho más rápido. Para hacer una inicialización se maneja como si fuera un objeto, usando string builder, el nombre de la cadena, igual a new string builder y se pasan parámetros vacíos. Lo que hace ahí es crear una cadena vacía. Para hacer una concatenación de cadenas, yo uso el método append. Por ejemplo, yo tengo la cadena A y la cadena B. Para concatenarlo, hago una cadena C que va a ser igual a punto append y paso como parámetro la cadena B. Bueno, entonces, de por sí el string builder es mucho más óptimo que el string normal. ¿Por qué? Porque yo al hacer la concatenación no me está creando múltiples objetos, sino que me está modificando el tamaño del string de manera dinámica. Ahora voy a hacer una comparación con un código entre los métodos de la clase string y del string builder. Bueno, aquí hay un código donde voy a explicar cuánto es el tiempo de ejecución de la concatenación de cadenas entre string y string builder. Tengo un método de la clase system que es current in milis que lo que hace es guardarme en milisegundos la hora actual y lo guardo en un long. Y lo que yo voy a hacer es concatenar 50.000 veces el carácter A a la variable A. Entonces, yo mando a imprimir en pantalla una resta que es la hora actual después del ciclo de concatenaciones múltiples menos el long que yo había guardado anteriormente. Entonces, yo al hacer esa resta lo que hace es botarme el tiempo en milisegundos que duró haciéndose ese ciclo for. Entonces, yo hice eso para string normal y para string builder voy a hacer exactamente lo mismo. Guardo en el long B, guardo la hora actual en el momento, concateno 50.000 veces con el string builder y mando a imprimir la resta entre la hora después del ciclo y el entero B que yo ya había guardado antes. Entonces, ahí me muestra el tiempo de ejecución de la concatenación con string builder. Entonces, aquí también tengo otra comprobación. Voy a concatenar un millón de veces el carácter A al string builder y voy a volver a mostrar en pantalla cuánto tiempo me duró eso. Entonces, como se puede observar para el string común tardó 5.583 milisegundos, pero para string builder tardó solo un milisegundo concatenando 50.000 caracteres. Y para un millón de caracteres tardó solo 10 milisegundos. O sea, la diferencia de concatenación de string a string builder es muy grande y por eso se dice que string builder es mucho más óptimo que el string normal y es más recomendable usar ese. Algoritmo KMP. Ese es uno de los algoritmos que se usa para manejo de cadenas. Lo que me hace el algoritmo KMP es buscar dentro de una cadena si existe una subcadena que nos dan. Entonces, en este ejemplo tengo una cadena S y tengo una cadena P y lo que quiero hacer es saber si dentro de la cadena S existe la cadena P. Entonces, yo lo que hago es comparar carácter a carácter. Entonces, en la quinta posición o en el quinto carácter se puede observar que los caracteres de S y de P son diferentes. Entonces, lo que yo voy a hacer ahí es tomar toda la cadena P a la izquierda a partir del carácter de fallo. O sea, esto. Y lo que voy a hacer es encontrar un patrón, una cadena patrón dentro del string P, dentro de estos caracteres. Entonces, ahí lo que encuentro es que va a haber un patrón que va a ser el string XY y se va a repetir dos veces. Entonces, a partir del carácter de fallo lo que voy a hacer es empezar a evaluar el string S una posición después de la primera iteración de la cadena patrón. O sea, acá voy a empezar a evaluar el string P a partir de esa posición y empezar a mirar si carácter a carácter son iguales. Ahora, se presentan unos casos para hacer la evaluación del algoritmo KMP. Antes que nada, también iba a decir que para hacer este algoritmo, al string P se le hace una tabla patrón que lo que hace es crear, encontrar cadenas que se repiten dentro del string P para poder realizar este algoritmo y que el número de iteraciones dentro del string S sea el más mínimo. Entonces, ahora sí, el primer caso que se presenta es que la cadena patrón no tiene ningún patrón, la cadena P, perdón, no tiene ningún patrón y que el carácter de fallo sea igual al carácter inicial. Entonces, como se puede observar, son iguales y lo que se procede a hacer ahí es evaluar a partir de un carácter después de el carácter de fallo, o sea, aquí. Yo empiezo a evaluar el string P a partir de esa posición. El segundo caso que se presenta es cuando la cadena P no tiene ningún patrón y el carácter de fallo es diferente al carácter inicial. Lo que yo voy a hacer ahí es evaluar desde el carácter de fallo. Entonces, yo empiezo a evaluar el string P desde esa posición y mirar si carácter a carácter todos son iguales. Ahora, se van a evaluar los casos cuando el string P tiene patrones, en este caso XY, ese va a ser el patrón de la cadena. Entonces, en este caso el string P tiene patrón y además el carácter que va después de la primera iteración del patrón es diferente al carácter de fallo, o sea, este es el carácter después del patrón y este es el carácter de fallo. Entonces, tienen que ser diferentes para este caso. Lo que se procede a hacer ahí es evaluar un carácter después de la primera iteración del carácter de fallo, en esta posición. y empezar a mirar carácter a carácter si son iguales o no. Y el otro caso que se presenta es cuando hay un patrón en la cadena P y además el carácter después del primer patrón de la cadena P es igual al carácter de fallo. Entonces, lo que se procede a hacer ahí es evaluar el string P a partir de un carácter después del carácter de fallo. Y aquí está el código del algoritmo de KMP para poderlo implementar. Gracias. Gracias.